El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación Pública de Tlaxcala presentó la convocatoria del VI Concurso Nacional de Oratoria y Debate Público 2015 del periódico El Universal, Los Jóvenes Tenemos la Palabra, a celebrarse el 7 y 8 de septiembre del año en curso en el Teatro Xicotencal de la Ciudad Capital. Lo anterior en el marco de la XXV Sesión de Trabajo con el Sector Educativo, celebrada en el Complejo CPU-Z, en donde Daniel Reyes, productor ejecutivo de la Fundación Elio Ortiz, agradeció al Gobierno de Mariano González Arur y al Secretario de Tlaxcala, Tomás Munibio Sorno, la oportunidad y el apoyo para realizar en la entidad este magno evento. En presencia de integrantes del sector educativo que se reunieron en la sala de juntas de este lugar, detalló que en esta edición podrán participar todas las y los jóvenes mexicanos que tengan cumplidos a la fecha en que se celebre su respectiva etapa eliminatoria por entidad entre 18 y 19 años, independientemente del lugar que se registre. Para mayor información, los interesados pueden consultar la página de Internet. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!